Acabamos de hablar con la fiscal Claudia Cañizo y nos está comentando que hay dos acciones inmediatas para poder llevarnos a los compañeros. El uno es que se fije una jaución inmediata y ya nos podríamos llevar a los compañeros. Pero como nosotros estamos plenamente conscientes de que no hay ni daño, ni ultraje, ni resistencia, le pedimos un plan B. El plan B es que nos está pidiendo todo lo que grabamos, todo lo que tengamos como elementos para demostrar que el ultraje, el daño y la agresión fue por parte de la policía. Entonces ella nos dice que va a estar aquí esperando para que todos los videos que tenemos de la forma en cómo se fue el actuario, de la forma en que actuó la policía, protegiendo siempre al actuario, de que no hubo ningún daño, que no hubo resistencia. Entonces, si tenemos los videos hay que aportarlos para que podamos presentárselos a la fiscal. Ella tiene 48 horas para dictaminar sobre esta denuncia que hacen los policías. Y entonces ese sería el camino largo, las 48 horas. Como nosotros fuimos objeto de robo, quiero comentarles que el dinero que había en la panadería, 16 mil pesos, en el taller de panadería, se lo llevaron. El dinero que estaba en la bolsa de la cooperativa, que eran 4 mil pesos, también se lo llevaron. El dinero que traía Jessica, también se lo llevaron. Entonces, la computadora que le arrebataron de las manos a la compañera, nosotros tenemos que acreditar, ¿verdad? Y con la factura de la computadora y todas estas cosas. Este es el camino largo, compañeros, ¿sí? De poder desmentir, desdecir lo que dijo la policía, ¿verdad? De todos estos agravios que según ellos se vinieron a denunciar en contra de los compañeros. Que es ultraje, resistencia y daños. También estamos esperando, ustedes saben que es el primer día de actividades. Y que la mayoría de los compañeros están en diferentes partes de la república, llevando a cabo los talleres. Y también estamos esperando que vengan los compañeros de abogados para la defensa. Estuvo con nosotros Pedro, ¿sí? Obviamente tenemos que nosotros acreditar esto. Entonces, pues yo les pido que todo lo que tengamos ahorita, no sé decir de los compañeros que se quedaron en el Chanti, tengamos los elementos para inmediatamente aportárselos a la fiscal.